Esta es la silicona y vamos, no da ningún detalle. Además de estas muñecas, también tienen otras de rasgos africanos, estas son de rasgos occidentales, vamos, que las pueden poner a gusto del cliente, vestirlas como diga el cliente y la verdad es que han vuelto a ofrecer estos servicios desde el pasado jueves y bueno, Sergi, hay bastante demanda, bastante curiosidad para verlas de cerca. Sí, bueno, hola, buenos días. A ver, sí que es cierto que se ha exagerado un poquito todo el tema de la demanda y demás, es decir, nosotros hemos llegado incluso a leer que sí teníamos cola en la puerta para tener un servicio con nuestras muñecas y la verdad es que no, para nada. Evidentemente que hay una demanda, pero no es tanto, tanto, tanto como se está un poco pintando, ¿no? ¿Estás ahí, Sergi? Sí, es que por un momento he pensado que se congelaba. ¿De dónde sale la idea de ofrecer ese servicio de muñecas de silicona? ¿Por qué? Porque es el primer burdel de toda Europa, no sé en qué os inspiráis. Bueno, mira, nosotros el equipo de Lumidolls somos gente joven, muy emprendedora, que siempre hemos estado un poco buscando ideas de negocio para llevar a cabo y bueno, la verdad es que con el tema de Lumidolls descubrimos estas muñecas hace aproximadamente un año y la verdad es que nos impactó mucho, ¿no? Porque no era una cosa que nosotros no conocíamos y bueno, simplemente la idea podríamos decir que surgió, ¿vale? Surgió y a partir de ahí, pues bueno, empezamos un poquito a investigar, ¿no? Un pequeño estudio de marketing sobre, sobre todo sobre las muñecas y sobre el mercado del sexo de pago, ¿no? Sobre todo en la zona de aquí de Barcelona y bueno, determinamos que era probable, ¿no? Pues que pudiera tener éxito y aquí estamos. ¿Cuál es el perfil del cliente? Ya que habéis hecho un estudio, ¿qué tipo de gente pide? Bueno, a ver, a ver, realmente llevamos bastante poco tiempo, ¿no? Dando este servicio, con lo cual realmente creemos que nos falta aún un poco de bagaje, ¿no? Para poder dar un perfil, pues, un poquito más definido, ¿no? Realmente clientes hemos tenido, pues, de todas las edades, por decirlo así. Mabel, ¿qué piensas? No, ahora mismo no podría decirte exactamente, pues mira, ¿el tipo de cliente es este o es otro? Está con nosotros Mabel Ozanos, Sergi, sabes que ella ha sido muy compativa con la trata de Blancas, ha hecho reportajes y bueno, yo le agradezco que nos ha tenido siempre que hemos hablado de prostitución. ¿Qué te parece lo de estas muñecas? Pues, fíjate, cuando dices, Sergi, que hay clientes muy jóvenes, la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Quiero decir, ¿cómo estamos educando a nuestros jóvenes en relaciones afectivos sexuales sanas que tienen que ir a pagar 80 euros a un burdel por tener un acto sexual con una muñeca de silicona? O sea, me parece muy preocupante. Pero sobre todo también, fíjate que estos días, viendo un poco lo que estabais haciendo, he visto y he leído descripciones de las muñecas como perfectas sumisas y límites que siempre has querido tener. Entonces, damos por hecho que los hombres lo que quieren en su vida son perfectas sumisas, porque eso además también ocurre en la prostitución. Se publicitan las mujeres como perfectas sumisas. Entendemos que esa relación de poder es lo que quieren los hombres y así le ofertáis muñecas que incluso clientes le rasgan los pechos, etcétera, etcétera, y pensamos que esos hombres luego son normales. También he visto que lo publicitáis como la mejor compañera. Imaginaos que se publicita la mejor compañera a una muñeca de silicona. Esa es la mejor compañera de un hombre, de un ser humano. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos mal, estamos muy mal. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos muy mal. Sergi, Nuria, os doy option de responder a la vota de la publicidad. De todas maneras, tú seguro que como tienes niños has visto series infantiles de nuestra etapa, de nuestra infancia. Yo me he quedado horrorizada con la vota al mundo de Willy Fogg, que ya en la sintonía habla de la princesa diciendo que es una mujer sumisa. Bueno, pues porque efectivamente eso es lo que estamos vendiendo a los chavales. Es decir, que el hombre tiene que tener ese predominio. El hombre tiene que dominar el dominante, el macho dominante. Vicky, era una mujer. Pero está maravillada, está maravillada, está maravillada. Traeme cerveza. Bueno, pues eso es lo que tenemos. En unos minutos. Contamos más sobre las Lumi Dolls, sobre ese primer prostíbulo de... Estamos viendo estas muñecas, las Lumi Dolls, en concreto, Katy y Niki. Caucásica, rubia, ojos azules, muchas curvas. Bueno, ahí las tienen. Están los responsables de la empresa también atendiéndonos desde Barcelona. Ninguna de ellas te suena, ¿no, David? No, no, no son las que Lili no está. Él conoció otras. Lo que me ha llamado la atención. Lili no está, que es la muñeca que... No echas en falta. Pero fijaos que muñecas están estereotipadas, ¿eh? Sí. Es decir, a mí me voy a ser perdonada, pero yo quería ser algo disonante. Yo defiendo completamente el uso de muñecas en sables. Tienen 80 años de historia. Que van aliviando fantasías de no solo de hombres, sino también de mujeres. Hace muchísimos años el pensamiento de no es punible. Las fantasías no son punibles. Hay muchos servicios sexuales que se hacen en los prostíbulos de este país y de todo el mundo que resultan mucho más deplorables. Y, por cierto, es una fantasía masculina... Perdona, mamá, déjame que te lo diga. Es una fantasía masculina la sumisión. Y lo es básicamente porque la propia sexualidad tiene ese componente masculino de tomar, poseer, penetrar... Lo que no significa que se traslade a la vida normal, sino solo a la íntima. Pregunta, ¿a cuántas mujeres les gustaría ser ellas las dominantes en la cama? Solo en la cama. A ver. Mira, te voy a decir una cosa. A mí, si el uso de estas muñecas realmente erradicara la trata y la explotación sexual, vivan las muñecas. Es decir, estamos hablando de que una muñeca o un ser humano, pues bien, vivan las muñecas. Lo que estamos viendo es que los chavales, cada vez, a más pronta edad, consumen sexo de pago. Porque, efectivamente, no tiene ningún tema emocional. Simplemente pago y hago lo que a mí me da la gana y punto. Lo que ocurre en nuestro país es que no se habla de sexualidad en las casas, somos muy pudorosos, los chavales de repente... Como una muñeca lo salvas. Creen que es lo que es lo que es. Como una muñeca salvas eso. Sí, además, ¿a ti te parece fenomenal que un chaval de 20 años vaya a pagar 80 euros a un burdel de muñeca? Yo no he dicho que hay un burdel de muñeca fenomenal. No hemos hablado de chavales de 20 años. No, yo no he hablado de un chaval de un chaval de un chaval. Pero yo sí te voy a hablar. Mejor que hagas eso y que vaya a la calle y viole a alguien. También lo pienso. Ah, sí, porque pensamos que si no hay muñeca los hombres violarían. Ese es el concepto que tú tienes. Eso es de verdad. Yo creo que canaliza a los chavales, con la prostitución, con la administración de la sexualidad. Es que siempre pensamos que los hombres, si no tuvieran esos desahogos, esos alivios, saldrían a la calle a violar a la mujer. No, no, es que la sexualidad no tiene mucho más compulsiva. No, pero la sexualidad no tiene mucho más compulsiva. Y también pensamos que las mujeres somos seres asexuados, porque realmente no necesitamos tener esas cosas para aliviarnos. ¿Mezclas una cantidad de conceptos mames? Estamos hablando de que esas muñecas cuestan 80 euros y hay personas que van a los burdeles a pagar 80 euros para tener una sumisa. Y para tener una relación de amistad y una relación. Pero es que es como están vendiendo. Es que los conceptos como la prostitución, el asclavitud sexual, la iniciación a la sexualidad, los roles dentro de las relaciones de tu pareja. No, te estoy diciendo... Mabel, de verdad. Mabel, 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 perdón. No me puedes llamar cualquier cosa. Te lo he cambiado, perdóname. Mabel, Mabel, mezclas tantas cosas que es imposible. Sí, pero Mabel, perdona, perdona, Beatriz, que son cargos muy diferentes. Yo te estoy diciendo que esa, perdona, te estoy diciendo que si esas muñecas, si esas muñecas aliviaran que realmente en el mundo existiera la trata de la explotación, que vivan las muñecas hinchadas. Oye, pues por qué. Porque pensaríamos muñecas y no mujeres porque estamos viendo. Y si no la alivian, ¿qué pasa? Que no. Pero esto se está vendiendo como que los hombres necesitan esas sumisas, aliviarse, desahogarse, desfogarse. Y son chicos jóvenes lo que están yendo. Me parece que estamos muy mal. Y sobre todo los chavales jóvenes están muy mal en lugar de fomentar relaciones igualitarias con su chavala. La seducción. Esa es la abrención preciosa. En el aspecto sexual cada uno tiene por sus gustos, sus necesidades, sus fantasías. Y es libre. El problema de todo esto, que yo voy más allá, es que estamos perdiendo. Es decir, estamos perdiendo el contacto físico, las relaciones, la comunicación. Pero solo si se usa en forma exclusiva, hija. Si es un juego o es algo que se hace por pura curiosidad, no es que nos estamos planteando y dice que es que el sujeto solo está con muñecas. No, no, no. Pero hay mucha gente que le dice en un público. Pero qué hombre, qué hombre se va a hacer en un burgué y pagará 80 euros por estar con una muñeca. ¿Qué es lo que se me hace muy difícil? No, no. Pero perdón, vamos a hacer una pregunta. A mí se me hace muy difícil. ¿Tú pagarías 80 euros por estar con una muñeca de silicona? Ni hablar, ni hablar. ¿Y qué estamos hablando de eso? Sé que ahora los fabricantes, me decía el amigo David, están preparando muñecas en Japón que tienen una temperatura similar a la del ser humano. A ver, hay una comunidad internacional, los collectors, que viven con ellas. Y que es cierto que han llegado a sustituir las relaciones personales. Y a ti eso te parece muy bien. No me parece muy bien, pero es algo que no te juro. Yo sería una realidad muy depravada, ¿no? A Sergi. A Sergi o Nuria, quería preguntarlo a vosotros. ¿Os habéis encontrado con algún cliente que dice, oye, me la llevo a casa, pero para convivir? No, no, las venden por una web. Sí, como por 6.000, ¿no? No, no, aquí particularmente no ha pasado. Sí que es cierto que, creo que lo ha dicho alguien en plató, sí que es cierto que incluso hay, bueno, pues hombres que las tienen en su casa como si fueran su mujer. Se las llevan a cenar, se las llevan de paseo. Al final yo entiendo que las personas son libres de hacer absolutamente lo que quieran con su vida y con su sexualidad. Y a partir de aquí, pues poco más añadir. Yo lo que he dicho es que nuestros clientes eran de todas las edades. O sea, no he dicho que solamente fueran jóvenes. Jóvenes hay, hay gente de media edad, incluso ha venido gente mayor. A partir de aquí, el debate que se quiera generar, pues bueno, nosotros no vamos a entrar en ello. Simplemente nosotros ofrecemos una posibilidad más dentro del mercado del sexo. Y a partir de aquí, pues el que quiera hacer caso a nuestras instalaciones, estamos acantados de atenderle. Y el que no quiera venir, porque es una cosa que no le llame la atención, o que simplemente no le guste, pues no venga. El precio de venta, me dicen que habéis abierto una web y se pueden comprar. ¿Qué precio tienen? Sí, sí, correcto. Sí, se pueden comprar, se pueden comprar. ¿Qué precio? Ah, perdona, es que no, no te escucho muy bien. Bueno, el precio realmente depende, ¿no?, de cada muñeca. Realmente estas muñecas se pueden customizar al gusto de cada uno. Entonces realmente depende un poquito de las características que pueda tener la muñeca. 2.450 euros. Sí, sí, más o menos estaríamos hablando de un precio de venta aquí en España aproximadamente de unos 2.000, 2.400 euros. O sea que tú, por ejemplo, puedes decir, pues mira, quiero una muñeca como una exnovia que tuve, rubia... Sí, por ejemplo, sí. ¿Y la fabrica? ¿Y así le puedo pegar? ¿Hay una indústria? ¿Hay una indústria? ¿O tirarte la hija que no todos pegar? Por Dios. Mira, es que todo suma y su fabrica, un boludo, 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 un boludo. Es verdad que al principio uno de vuestros clientes le rasuró y le rasgó entero uno de los pechos a una de las muñecas. ¿Sí o no? Bueno, no, insisto, no vamos a entrar en todo eso. Pero es cierto que pasó, ¿verdad? ¿Qué es cierto que pasó? Sí, sí, bueno, tuvimos un incidente con un cliente. Pero bueno, la verdad es que fue un caso aislado. O sea, me refiero, nosotros incluso hemos llegado a leer por ahí que si viene la gente a pegarles palizas a las muñecas y demás. Yo en ese sentido lo único que me gustaría decir es, cualquiera que sea un poquito empresario o sepa un poquito de números, creo que es evidente que una muñeca que vale 2.000 euros no está para que vengan los clientes a pegarle una paliza y a reventarla. Porque si fuera así realmente el negocio no daría demasiado dinero. Lo triste es que ese servicio sí se contrata con personas vivas. Yo creo que es obvio. Así que es mucho mejor, perdona, que lo triste es que ese servicio sí se contrata con personas vivas, con lo cual es mucho mejor contratarlo con la muñeca. Exactamente lo que yo he dicho que me has dicho que me esclava. Así editamos que pegan a señoritas de verdad. Ya, pero que eso es lo que yo he dicho que tú me has dicho que me esclava. Yo he dicho exactamente eso, que efectivamente a mí me parece que qué joven o qué chaval o qué hombre va a pagar 80 euros a un burdel por tener un acto sexual con un muñeco, con una muñeca, que es de todo el mundo. Por pura curiosidad, pero por favor. Si es que hay negocio que hay público. Pero bueno, pero luego, no, no, estamos un poquito enfermos, de verdad. Pero luego, sobre todo, es que, dime. Sí, sí, contesta, contesta. Sí, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Vale. Mira, en referencia a esto que dices, ¿no? Del yo no pagaría 80 euros por venir a pasar una hora con una muñeca. A ver, yo creo que aquí todo el mundo en su intimidad sabe... sabe realmente lo que le gusta, ¿no? Y incluso creo que, no sé quién ha sido exactamente, que ha salido el enfermo mental. A ver, esto no dejan de ser juguetes sexuales, me refiero a los juguetes sexuales, existen desde hace muchísimos años. Quizás es un mercado que de entrada ha estado incluso más destinado a la mujer, ¿no? Con el típico consolador de toda la vida, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se dice que gente que venga con estas muñecas son enfermos mentales cuando las mujeres, incluso hombres, supongo, en su intimidad, utilizan juguetes sexuales desde hace años y la gente lo sabe porque al final es una cosa completamente normal, la masturbación. Quien diga que no se masturba, miente. Entonces, es la comparación que no acabo de entender, el por qué nuestros clientes tienen que ser enfermos mentales y la gente que usa consoladores en su casa, ¿no? Yo no quiero entrar, y se lo pregunto a David, a nuestro compañero del Español, que es el que hizo el reportaje y además in situ, ¿eh? Como cliente, digamos que se hizo pasar como cliente para ver cómo son estas muñecas. Hombre, sí que es verdad que... Sí, bueno, vino como cliente, sí. Tú no sabías que era un periodista, Sergi. Yo no me digo. No, no. No, no, no. Vale. Pues, te quería preguntar, David, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué percepción te dieron las muñecas? Pues, a la vista son hiperreales. A mí me pareció que estaban muy logradas. Al tacto son más frías, eran muy pesadas. Y yo, en cuestión de fetiches sexuales, yo no voy a entrar. Quiero decir, si es legal y es consentido, para mí ya me está bien. Yo ya defiendo que hay este servicio. Lo que no sé, le quería preguntar, no veo a Lili. Es decir, que he visto a dos muñecas. ¡Ay, que te has quedado apretado! ¡Qué te has quedado apretado! Bueno, ve lo que pasa. Nosotros, cuando empezamos, teníamos cuatro muñecas. De hecho, digamos que eran bastante diferentes todas entre ellas, porque nosotros lo que queríamos sobre todo saber de entrada, ya que se tenía que hacer una inversión importante, era también poder saber un poco de cara al futuro, pues, cuáles iban a ser las muñecas un poco que tendrían más demanda, ¿no? Entonces, por eso cogimos cuatro tipologías de muñecas diferentes. En ese sentido, bueno, ahora mismo tenemos aquí a Katie y a Nikki. Katie era una de las que ya estaban de entrada, Nikki se compró a posterior. Bueno, simplemente por un tema de demanda, me refiero a nosotros... ¿Pero dónde está Lili? ¿Pero dónde está Lili, por favor? Es, bueno, compartimos lo que son las instalaciones con Apricots, entonces, evidentemente, a nivel logístico y demás, tampoco podemos tener aquí todas las muñecas que realmente tenemos. ¿Las podemos ver? Entonces, insisto, fueron las... ¿Podemos ver esas muñecas que son, después del test que hicisteis, las más demandadas? Por saber por dónde van los intereses del público. Es decir, estas son las que han triunfado. En el casting este que han hecho... ¿Qué físicos tan estereotipados? Son las dos que he hecho grandes, labios gruesos relacionados más con el porno. Cuechos grandes, son hermosas y llamativas. Normal, no lo van a hacer como un palo. ¿Qué parece? Muy estereotipados los físicos y luego, efectivamente, que se van a los clichés de las mujeres de lo que le gustan los hombres. Hay muñeco hombre también, ¿eh? Hay muñeco hombre también. Y el muñeco hombre, ¿por qué no lo peguen? No, concretamente no, pero se va a comprar. ¿Y hay prostíbulos de muñeco hombre? De muñeco hombre hasta donde yo sé, ¿no? Hasta donde yo sé, probablemente no tengan demanda. Compañeros, nos dicen que en tres semanas llega el muñeco hombre. Claro, ahí el de hace un rompe. En tres semanas estará aquí. Y lo voy a relacionar con la prostitución. Seguramente ese muñeco hombre tendrá más demanda de hombres que de mujeres. Sí, probablemente sí. Porque la prostitución de hombres normalmente también es para hombres. La alemana será más de hombres, mayoritariamente. Enseguida.